¿Qué tal amigos? Saludos, hoy es viernes 15 de noviembre. José Tifal, ocasión de presentarles las noticias, a este míralo ahora, noticias nacionales e internacionales del plano local. Inmediato los titulares. El alcalde Leo Carola, del municipio de Villarriba, nos habla del sueldo 13, ¿cuándo lo dará? Breve, los detalles. Jaime Camilo, también alcalde del municipio de Castillo, nos habla. El sueldo 13, ¿qué ha hecho para pagarlo, verdad? Más detalles, en breve. Titulares, las enfermeras del municipio de Castillo, se lanzan a paro pidiendo reivindicaciones. En breve, los detalles. Bien, señores, aquí estamos, ya de vuelta con todos ustedes, las noticias y sus detalles. Vamos a recomendarles, a la hora de usted arreglar su motor, vaya Edmundi Paredes, repuesto a paredes, próximo al mercado de Castillo. En el área del mercado, personal altamente calificado y mecánicos de primera. Aquí está John Lavala, bueno, con un gran cargamento de casco protectores. Funda y paredes. Gracias a Ferretería Nelson, la más completa, en Castillo. Nuestro gran amigo, Edwin Mercedes, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Ferretería Nelson, en Castillo. De Nino Lasco, Casa Nolasco, vendiendo provisiones frescas a los mejores precios. Olegario Tenares, frente al mercado. Bueno, de inmediato nos vamos a las noticias. Tenemos, señores, el alcalde del municipio de Villa Arriba, nos habla del sueldo 13. Leo Carola. Adelante, señor director. Nosotros, en los tres años que llevamos, no hemos tenido que acudir a la banca de préstamo, a los bancos comerciales, para nosotros poder pagar la regalía pascual. Y este año no es la excepción. Ya al día de hoy, Tifa, que te tengo a ti frente a frente, al día de hoy, 14 de noviembre, 14 de noviembre, ya nosotros tenemos en nuestras cuentas los recursos para pagar la regalía pascual de los empleados de este municipio de Villa Arriba. ¿Será qué día, entonces? Estamos programados para hacer el pago el día 5 de diciembre, el mismo día que anunció el gobierno que iba a hacer el pago de la regalía pascual. Dios mediante, el 5 de noviembre, los empleados de la alcaldía del municipio de Villa Arriba estarán recibiendo su regalía pascual, como lo hemos hecho. Venga, y vimos a Leo Carola, el cual pues nos habla de que será el día, el mismo día, que estará entregando el gobierno el sueldo 13. La verdad es que este hombre en Villa Arriba está haciendo un trabajo fenomenal. De inmediato nos vamos con la segunda noticia. Y es pues el alcalde Jaime Camilo del municipio de Castillo también nos habla sobre la regalía del sueldo 13. Adelante, señor director. En Castillo nosotros tenemos una modalidad que ya se viene implementando hace mucho tiempo. Nosotros, lo que tiene que ver con la regalía, nosotros vamos a darla tal y como anunció el gobierno, a partir del día 5. Nosotros hemos pensado el mismo día 5 entregar la regalía pascual o el sueldo número 13. Y para eso nosotros lo que hacemos es que cada mes reservamos una partida dentro del presupuesto y así al final de año no tener que ir a la banca a coger dinero que está. Siempre lo hemos hecho durante todos los años y esta no es la excepción. Vamos a seguir implementando esa metodología. Le soltamos a todos los alcaldes del país que implementen esa metodología porque eso da resultado. Y al final no tenemos que ir a la banca a coger dinero. Bien, ahí estuvimos viendo al licenciado Jaime Camilo. Como vemos todos los años, pues a tiempo entrega su regalía y a la vez hace una cena navideña para todas las personas de escasos recursos en el municipio. Bien, vamos a ver ahora a las enfermeras del Hospital Municipal de Castillo. Se fueron a paro ayer pidiendo reivindicaciones que se le den todas sus prestaciones en cuanto al seguro social se refiere. Vamos allá, Castillo. Adelante, señor director. La situación que tenemos aquí en el hospital del municipio de Castillo, ¿cuál es? Es una situación a nivel nacional, un llamado a paro de todos los gremios del sector salud, a excepción de los médicos, porque desde el 2016 se aprobó los cambios de designación, se aprobó las pensiones con un 100%, y todavía nada de eso lo hemos visto tres años después de cumplir esos acuerdos. Entonces, por eso, hemos tenido que acudir al único método que tenemos para que entiendan que tenemos derechos. ¿Hasta cuándo van ustedes a estar? Por ahora es 24 horas. Luego ya veremos lo que la coordinadora determine con un método siguiente de lucha. ¿El nombre suyo? Miguelina Vázquez. ¿Enfermera? Enfermera. ¡5%! ¡Para la rosa de nuevo! ¡5%! ¡Para la rosa de nuevo! ¡5 pesos más! Bien, ahí ustedes vieron las enfermeras del municipio de Castillo. Las enfermeras de todo el país se lanzaron ayer a pago. Y es que ellas dicen que no se sienten conformes con los pagos que se le están haciendo. Además que las iniciativas y todos los incentivos del Seguro Social no se le están dando. Así que... Muchos problemas. Bien, vámonos ahora a ver unos abusos policiales que vienen cometiendo la Policía Nacional. Vamos a ver. Señor director, adelante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamo! Estoy grabando con abuso pero venga acá. No, lo están desplazando. ¡Muy la suma de la madre! ¡Tiene que entrar antes! ¡Ya que lo haces! ¡No! ¡Se le desplazando! ¡Se le desplazando! ¡Se le desplazando! ¡No, coño! ¡Se le desplazando! ¡Se le desplazando! ¡Se le desplazando! No se deja posar, que se pose, que lo espose, que lo espose. Déjalo que lo espose. Ya, ¿te ha esposao? Ya, ya. Ya me lo puse, ya. Ya, ya. ¡He rompido cristales! ¡He rompido cristales! ¡He rompido cristales! ¡Lo partieron ahí! ¿Cómo lo partieron ahí? ¿Cómo lo partieron ahí? ¡No podía romper lo que se molestó! Es el chivo que está, rompió a todos los chivos porque no le ha dado, Julián. Me vente rompiendo el lado, tú vas a ver. Él no le tiró a ningún coche a ustedes, a ninguno de los dos le tiró ningún golpe a ustedes. Para que estén claros. No, por favor. Aquí es el hospital, aquí es el hospital, digo a los policías. ¿Cuándo le fue arriba aquí? Claro que sí, yo me cogí en el gobierno. ¿Cuándo le fue arriba? Él va a caerse en el cuidado y le puse. ¿Cuándo le fue arriba? Porque es lo que le dijo que los cocen, ustedes de una vez le dieron con la pistola. ¿Cómo es? Ahí estuvimos viendo lo que es estos abusos que viene cometiendo la Policía Nacional. Señores, yo no creo que haya que hacer eso, de que usted tenga que golpear a una persona para someterlo a la acción de la justicia. Porque hay lo que se llama técnicas policiales, lo cual usted debe usar, porque para eso es entrenado. Muy mal por ustedes, los agentes policiales. Vámonos a una pausa comercial. En breve volvemos. Bien, ya estamos de regreso y míralo ahora. Vamos a recomendarle que a la hora de usted comprar supervisiones frescas a los mejores precios, nos visite en Casa Nolasco, en la calle Olegario Tenares, frente al mercado público de Castillo. En Casa Nolasco, Ferretería Nelson, la más completa desde la varilla inicial hasta la pintura final. Muchos años dando servicio en el municipio de Castillo, Ferretería Nelson, en la calle Olegario Tenares. Próximo al lado de Norte, ahí está Ferretería Nelson. Pero satisfacto el placer de acompañarles en Míralo Ahora. Mañana será pues otro día. Estaremos transmitiendo a las 12 de la tarde y a las 7 de la noche. Usted puede seguir, ¿no? Míralo Ahora. Míralo Ahora.